La situación para mí, la cosa más espantosa son talentos para mí Solo te entiendes una cosa, no quiero tenerte en mí Tu voz te espero hora tras hora, quiero tenerte aquí Y dejar de agobiarte toda la hora No podré dormir Tú no me haces volar De nada para mí Cómo estar contigo hora tras hora Y mientras yo te espero Seguiré pensando en ti, no tengo nada más Cuando sé al dormir, mi tristeza se va No podré dormir Si tú no me haces volar No hay nada para mí Cómo estar contigo hora tras hora Hora tras hora Hora tras hora Y no podré dormir Si tú no me haces volar No hay nada para mí Cómo estar contigo Hora tras hora Hora tras hora Hora tras hora Hora tras hora No hay nada para mí No hay nada para mí Gracias.